Tenemos tres propuestas para el mes de diciembre, para poder aprovechar. La primera es Mar del Plata, que tenemos una fecha ahora el 17 de diciembre. Es una propuesta donde les brindamos una promoción y un descuento al pasajero para que pueda aprovechar y viajar. Mar del Plata es un producto que nosotros vendemos en coche cama, coche cama completo. Trabajamos una hotelería categoría tres estrellas, con muy buena ubicación céntrica en lo que es el centro turístico de Mar del Plata, que es el Hotel Gran Mar del Plata. Es un hotel que trabajamos durante toda la temporada. La promoción que estamos haciendo es que el segundo pasajero tiene el 50% de descuento para viajar. El primer pasajero pagaría 9.000 pesos en base doble, y el segundo pasajero pagaría la mitad, o sea 4.600 pesos. Es una muy buena promoción para aprovechar, para el que quiera cerrar sus vacaciones ahora en diciembre para arrancar el año con todas las pilas. Es muy buena promoción. Como te decía anteriormente, es una salida de cinco noches. En cuanto a los servicios turísticos que incluyen son coche cama completo, y bueno, también la excelente ubicación de este hotel, que ofrecemos que es una muy buena propuesta turística para que la gente pueda aprovechar. Entre otras de las propuestas que también brindamos es un vuelo a Cataratas, que no solamente incluyen los pasajes aéreos, sino que es un servicio totalmente completo el que brindamos. Cataratas es una fecha que tenemos ahora próxima, el 14 de diciembre, como te decía, con vuelo desde Rosario, y le incluimos al pasajero el traslado al aeropuerto desde aquí de la ciudad de Marcos Juárez, con minibús que están todos habilitados con su habilitación correspondiente para transportar pasajeros. Y bueno, es una propuesta muy cómoda también, con suma comodidad para el pasajero para que pueda aprovechar. Es una salida que tenemos en promoción, o sea, cada pasajero solamente tiene que abonar 10.000 pesos, incluye equipaje permitido, los traslados en destino, receptivos, y algunas excursiones incluidas también en el paquete turístico. Otra de las propuestas que brindamos también, que por ahí es nuestro caballito de batalla también, en lo que es las propuestas de verano que nosotros ofrecemos en cuanto a lo que es playa turística, que es Punta del Este, que es una salida próxima que tenemos en marzo. Las fechas de salida son el 10 y el 17 de marzo, son salidas de cuatro noches de alojamiento, en un hotel que tiene muy buena ubicación céntrica en Punta del Este, y está a 50 metros del mar. Es una excelente propuesta también para que los pasajeros puedan realizar las vacaciones. También incluimos en lo que es el servicio el coche cama completo, y bueno, es una excelente propuesta y muy económica para realizar en estas vacaciones. Tenemos destinos nacionales, internacionales y mitrofes. En cuanto a lo que es el segmento internacional, estamos ofreciendo todo lo que es sur de Brasil, saliendo en coche cama. Las propuestas que ofrecemos en Brasil son Camboriú, Canas Vieiras, Laguna, Bombas y Bombiñas, que son playas turísticas muy importantes en lo que es sur de Brasil, y muy elegidas por los turistas. Otra de las propuestas también que brindamos es todo lo que es la costa argentina, la costa atlántica, Mar del Plata, Pinamar, Mar de Ajó, Villa Gesell, San Bernardo. También tenemos excursiones a las sierras de Córdoba, a Villa Carlos Paz también, que es otro de los destinos más elegidos por los turistas. Tenemos algunas propuestas en aéreo también, que son vuelos de cabotaje, que como te decía, les incluimos equipaje permitido en la tarifa, y además les damos el traslado incluido a los pasajeros al aeropuerto. Que bueno, que como te decía, es un punto con ventaja, por así decirlo, también para el pasajero, ya que es sumamente cómodo directamente ya tener el traslado al aeropuerto, que es una suma comodidad para el pasajero, que es algo que ya directamente se tiene que olvidar de pensar para sus vacaciones. Bien, con respecto al año pasado, diciembre del año pasado, un balance interanual, por así decirlo, sabemos que hay una crisis económica a nivel nacional, que la gente quizás por allí le cuesta viajar, le cuesta tomarse sus vacaciones, pero en este último año respecto al año pasado, ¿se puede decir que incrementaron las ventas o disminuyeron? Sí, como se puede ver, porque bueno, por así decirlo, la crisis económica es notoria, sí, pero al ámbito y a la actividad turística no ha afectado, si bien la gente, o sea, por así decirlo, viajar no es una de las cosas más primordiales o más importantes para la gente, porque obviamente prefiero tener otro tipo de prioridades, pero sí se ha incrementado muchísimo las ventas en relación al año pasado, en cuanto a lo que son las ventas para viajes y paquetes turísticos. La gente no ha dejado de viajar, sin dudas, obviamente, y obviamente es una de las cosas que la gente piensa a la hora de finalizar el año. Con respecto al año pasado, como me preguntabas antes, sí, se ha incrementado muchísimo las ventas a lo que es el turismo nacional, o sea, las propuestas que hoy los turistas están eligiendo para realizar sus vacaciones, sin duda son destinos nacionales. Como te decía, o sea, uno de las ciudades turísticas más elegidas son Mar del Plata, todo lo que es la costa atlántica, Pinamar, Mar de Ajó, Villa Gesell, sigue eligiendo también las sierras de Córdoba, sí, todos los lugares turísticos, también que hay una amplia variedad de lugares en lo que es la zona cordobesa para poder también elegir para vacacionar, y esos son algunos de los lugares turísticos que está eligiendo la gente para realizar sus vacaciones.